Y la mesa fue bien. No, pero que mi mamá tuvo la culpa. Todo nervioso está, mi mamá. Mi mamá, yo le resumo. Fue así. Él me bajó. Antes que entramos aquí, venía fuertiéndose un montón de bichas. Que mamacita, que no sé qué. Y de repente viene y boom, se va encontrando con la propia. Eran dos chavas bien bonitas, ma. Pero que él tuvo una de espalda. Y se le miraba un gran booty. Ajá. Y a cavar las dos. Las dos. Y dice, Cama, mire esas mamacitas. Y dieron las dos juntas. Sí. Las dos juntas. Y saca la cabeza y empieza a decir, ch, 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 ch. Mamacita y dan la vuelta y las dos juntas. No, pero que cama tuvo la culpa. Porque mire esa, por mire esa. Híjole, y como uno de espaldas se confunde, no conoce nada. ¿Cómo no vas a conocer lo que es tuyo? Diga, mire, che, mire, che. ¿Sabes qué? Igual que aquí quedó el short que hizo el chepe con la... Ah, es cierto. Que se me estaba espantando de espalda y era la mujer de él. Ajá, es cierto. Justo. En la vida real. Imagínate, Sapo. ¿Cómo? Eso, cuando no están con la mujer. Imagínate, Sapo, te hubiera dicho... Ay, papito. Te hubiera dicho ella, ma. Ah, con que eso salí pa' acá. 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 En la noche, en la noche reclamo, güey. Ah, sí, espérate ahorita que ven. Que lo chistoso fue cuando las dos se dieron vuelta. El hito y se dio vuelta. Y el Sapo. Hasta color cambió, cabrón. Y todo esto es muy bueno. No, pero hoy sí me convenzo que uno no puede bajar. Yo creo que lo grabó el mei. Mira, en ese sitio están alojados. Ah así? De la espalda. Ajá, cabrón así iban, desde la espalda. Y de repente vienen. Que laманke las dos voltean al mismo tiempo. Ay, pobrecito. Hoy sí me convenzo que... No, no. Ah, esto es mi chavo. Mi chavo, verdad. le palpiteaba el corazón bueno y dónde estamos Don Johnny En Ataco 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 ¿Y gracias a quiénes? Venimos gracias a No, gracias a todos los de la semana No Hoy venimos gracias a Don Johnny Porque él fue el que nos trajo Sí Don Johnny es que nos está traiendo Que Don Johnny los traiga aquí por estos lugares ¿Por qué? Son tan tacaños Oye, cada tacaño le dijo, mire Pobrecito diablo O sea, esta dieta ¡Cama, demuestre que no es tacaño! ¡Cama, demuestre! Ahorita le voy a demostrar ¡Sáquenlos a dos ocotos, Don Johnny! ¿Quién es algo mejor que los ocotos? Sí, dos ocotos ¿Ves que es tacaño? ¿Ves que es tacaño? Le dio lo que más le gusta es ¿El qué? ¿Bananas? ¿El tineo? Pero sí, ahora venimos aquí a los Venimos a Tacos Venimos a los Farolitos Yo sé que para algunos son primeras, ¿epa? Pero este cama Este cama es mala onda ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Cama, usted se es mala onda! ¿Por qué? Porque imagínate en el día que vinimos ¡Ah, la fecha que ustedes están a dieta! Sí, imagínate que lotes locos Que papitas Que tostaditas Que torna a toda la pesta Acordate que ellos son los que están ¿Qué les compras todo eso? No, es que yo comprarlo puedo Vaya, hablo con nosotros Va Chaval, comprarlo y que lo role Y que lo role Yo no estoy a dieta Mirve, sugar, mirve, sugar ¿Cómo? Una rubia Sapo Sapo Anda, gracias Sí, sapo Yo escuché que decía ¿Qué decían? Como los otros venían en otro micro Que se arruinaba Y se fueron Los del micro rojo Ajá Ah, es cierto Porque el chiquitín Falta el chiquitín Falta Henry Entonces yo escuché Que la Alejandra Cuando veníamos dijo Yo no me quería quedar por nada Dijo Yo en la moto Me hubiera venido Y cuando salimos de la sede Antes de que fueran cambiarse Llega Toqueme cama Toqueme Ah, no tienes nada Vámonos Le dije Cama 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 Le recuerdo un tema ¿Qué tema? Este es lo de Choco Cuéntelo, cámara ¿Qué pasó? ¿Usted sabe? ¿Usted sabe? Cuéntelo, cuéntelo ¿Usted sabe de oro? ¿Por qué? ¿Por qué Choco? Ah, vaya Lo cuéntelo, cuéntelo ¿Y por qué? Porque son los de excusa ¿Por qué ahora solo son excusa a todos? Sí Chepe, mirá Chepe ¿Y ese milagro que viene aquí? ¿Qué pasa? Que esto es un día muy bonito Especial ¿O farolito? ¿Será que es especial? ¿Por qué viene obligado? Que a Chepe le gusta No, pero si Chepe dijo ahora Que hoy si se quiere venir a animar A venirse con nosotros Dijo Ya le dije al hermano Que hagamos un viaje para Argentina ¿Para Argentina o para Argentina? Ah, espérate Chepe si me convence ¿Por qué? Sí, 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 antes de eso Este, un saludo para Adilia Ramírez La mamá de Sandra Ramírez ¿Por qué? ¿Por qué? También saluditos para Alfredo Que es el papá de todos ¡Saludos a Marilia! ¡Saludos a Fui Pérez! Saludos, muchísimas gracias Ahí me saludo a mi mamá Si él nos invita a comer O sea, la gracia es que usted también esté Es que sí Es que sí, yo por eso no me escucharía Bueno, no sé si comer mucho Pero no es eso No me gusta Ah, seguramente Ajá, cabal Pero sí, Chepe Pero, por eso le digo Que mejor Así como usted Que es amiga de Amigo de ella Pues me imagino Que ella va a querer Que usted también Ande aquí con nosotros Que disfruten Lo que ellas han mandado Dale, parte de Banda Mela Ustedes no saben Ustedes hay que arregañar Que me pegan eso A veces A veces me dejamos A aprovechar la oportunidad ¿Ellas o las tóxicas Lo regañan? ¿Ellas o las tóxicas? No tengo tóxicas 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 Tal vez le podemos decir A alguien que no te ve No tengo tóxicas Es cierto, ma Yo estoy a suerte ¿Aquí uno de los suscriptores Aquellos que venden chocos, Cama? Ah, es cierto, ma ¿No me dejaste ver? Ah, pues sí, por ahí Oiga, hay espajas ¿Y qué pasó? Sí, para dejar irme Es cierto, ma Yo como no conozco aquí No sé dónde andamos Yo tampoco Yo tampoco sé dónde andamos Yo no sé dónde andamos Yo aquí no sé dónde Yo me estoy Señor, ¿dónde está la salida? Ah, vaya ¿Recto, dice? Ah, vaya Dele derecho, dice Así, en la velocidad Me dijo el señor Dele recto Una subida Una bajadita Tururuy Y a la izquierda Prácticamente Pero sí entendiste Sí, sí, sí Ahorita vamos recto El diablo no entiende nada Es que voy viendo Porque no Pero miren Cómo está leyendo Yo me pregunto Si el diablo es normal Fíjate ¿Es normal? Sí Es que fíjate que no agarra nada en serio ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque en la hora de la reunión Estaban hablando de que a veces necesitan niños para serios o para short Entonces el diablo dijo que él iba a ir a pegar tres hijos y que después iba a venir y se los iba a vender a 500 a cada uno? ¡Ay, no, diablo! De los tres hijos quiero ver uno, dos, tres, mil, 500, dijo el pasado así ¡Ese, diablo! ¡No! Pero es que no Para él todo es igual Es que no, no Es que no le estamos hablando En el parque ¿En qué canal andamos, don Johnny? ¿En los juniors? ¿En cuál? 4K Ah, él, 4K Ajá Yo saco provecho de las cosas, las paredes, las tengo bien repelladas Ah, sí nos dijeron, nosotros no se preocupen, el cocinando va a venir eso Por eso, entonces ¿Quién le quiere pintar el cuartito de la? Entonces yo, como yo estoy inversionista, quiero invertir en eso ¿Vos querés invertir en lo de la serie? No, ajá ¿En niños? Sí, pues claro Y saca niños porque nosotros preguntamos por niños y todo ¡Vos están contratando! Entonces, nosotros que lo tenemos, vendamos a 600 ¡Ja! Casi nada No alquilarlos ¡Ay, no! No, o si no, don Johnny nos puede alquilar Una semana, ¿no? ¡Ay! Escuela ¿A dónde, don Johnny? ¿Ah? ¿A dónde dice usted? ¿Dónde va a estar lleno? Es que más noche, más noche esto va a estar demasiado lleno ¡Ah, sí es cierto! Entonces... ¿Está bien? Sí, porque en el centro me imagino que ese va a estar bien lleno Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos a dejar el micro más arriba Allí por la salida Allí por el taco, donde dice taco Y ya Y nos venimos caminando Pues sí, también no estaría tan mal también ¿Por dónde nos regresamos? ¿Por dónde venimos? En sentido contrario, venía ¿En sentido contrario? En sentido contrario Niño, ¿dónde está la salida? No sé ¿Dónde está la salida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la salida? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A la izquierda? Ajá Ahí está la iglesia Ajá Ahí está el policía, te van a sacar para allá Va, va ¿Le pedimos auxilio a la policía? Sí, sí, sí ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Qué dices? ¿Qué explicaciones? ¿Qué le dices? ¿Qué me dijo? ¿Para allá? ¿Le dices la dirección? ¿Para allá? ¿Para allá? ¿Qué raro? Me dijo Dígale a los policías y esconde la cartera A ver ¿Ah, esconde la cartera? ¿Ah, si me dijo? No, no escuché ¿Qué raro? Hoy es un día diferente, no es como cualquier día Ajá Ah, es cierto Ejo, ese día era igual también Ay, no No sé que nunca has venido aquí ¿A dónde? Fue para cuando vinimos para los farolitos Lo dejamos casi en casa Va a cama que el año pasado sí venimos para los farolitos Los otros años que hemos venido Lo hemos dejado afuera Allá en la carretera Ah, no han sido como el año pasado Es que el año pasado no hubo cabello con la pandemia El año pasado no hubo No hubo A mí se me ocurren ideas pero El año pasado hubo porque yo no vine, yo fui a la escuela Es cierto A mí se me ocurren ideas pero son malas O sea, entonces no ¿Por qué? ¿Por qué son malas? Sí, porque se me ocurren en la mente y digo yo No, son malas Porque son malas Ah O sea, yo iba a dar una opinión y dije yo No, vi Ah, no, porque era mala Ajá No, porque ¿sabes qué iba a pensar yo? ¿De qué? Iba a decir yo Que íbamos ya como para la casa Y que los hijos Los arruinó el micro Y los arruinó la parte Y que queda el micro ahí Oílo pues Bueno, ella dice Chau Y la policía va a decir No, iba a decir la policía Se arruinó el micro Va a decir Ay no Como dijo Anaya Dice las que de verdad son normal Diablo La verdad que no se ha terminado la pregunta Igual como lo que te pregunté a vos Ah, es cierto De verdad es ¿Qué hacer? No, es que Es que mira A ver si venía normal El teléfono va Ajá Y pone Escrito ¿Era escrito o escribido? ¿Era escrito o escribido? Es que dijo Es que dijo Es escrito Y nosotras como que quedan ahí Y después preguntas ¿Es escrito o escribido? Viejo, tenga cuidado Hoy no es un día cualquiera Ah Nada más no se vaya tan lejos ¿Qué pasó? Se cagó Don Johnny Don Johnny se bajó Ay 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 Los guardias de él Es cierto Ah ¿Qué? ¿Qué pasó? No entendí No sé Más que estos se van de un solo No dicen nada Es que anda viendo camarón ahorita Por donde podemos salir Ah, sí Porque mira Ahorita con esta trabazón ¿Qué hay? Uy Si eso está feísimo Es que la arregla Es que hay una gran trabazón ahorita Y en el cabal en la entrada Lo hubiéramos dejado Sí Lo que pasa es que la trabada Y hay un montón de policías también Es cierto Allá por Cachimbrín nos estaban dejando ¿Para dónde? Allá por Cachimbrín Los policías nos estaban dejando pasar para allá ¿Para allá? Sino que ahí nos estaban tirando Ah vaya Por eso Nos estaban dejando que se quedaran hasta allá Hasta conos había Entonces por eso Y más que andar con este micro ¿Cómo cuesta un poco más? Demasiado Ajá Por lo grande y todo Hey ¿Qué onda Franklin? Esa es la ventaja de andar Franklin Ah Un poquito Esa es la ventaja de andar en moto De que por todos lados te puedes meter Por todos lados te puedes meter Ah Y darle recto Han salido ya por el parque No Help He He The cuarto 그램 Total